este también va a resolverse mediante este tema de Borsal tengo dos funciones continuas en un intervalo cerrado y me dicen además que F de A menos G de A perdón, que F de A es menor que G de A y F de B, o sea en otro extremo es mayor que G de B si lo grafico vamos a suponerlo así me dicen que F de A es menor que G de A tengo una función F de X y otra función igual a G de X hay un punto A y un punto B y acá, G de A es mayor que F de A y acá se invierte bueno, que me plantea esto que debe existir un punto C tal que F de C D sea igual a G de C debo demostrarlo entonces yo voy a plantearme lo siguiente no voy a usar estas dos funciones F y G separadas yo sé que son continuas por lo tanto por lo tanto puedo armar una tercera función H de X igual a F de X menos G de X esto lo podríamos llamar un truco que aparece que lo vamos a usar en otros ejercicios de manera muy muy frecuente porque estos teoremas se repiten cuando vean se repiten no perdón se amplían con otros teoremas similares en la parte de derivadas así que ahí vamos a tener que tener en cuenta estas ideas bueno yo tengo esta función y sé que esto es continuo es continua en el intervalo cerrado A ¿por qué? porque es la diferencia de dos funciones continuas yo debo justificar cada una de estas cosas que hay ahora H de A ¿a qué es igual? a F de A menos G de A si yo acá resto G de A en ambos miembros me queda que F de A menos G de A es menor que C ¿si? entonces yo sé que esto es menor que C H de B será F de B menos G de B haciendo algo parecido acá G de B me da que H de B la diferencia de estas dos es mayor que C entonces veo que H de A y H de B tienen distintos signos pero expresamos de esta manera y esta es la segunda hipótesis del teorema de Bolsano con esto y con esto yo puedo decir que existe un C perteneciente al abierto AB tal que H de C es igual a C por lo tanto si H de C es igual a 0 F de C menos G de C es igual a 0 por lo tanto F de C es igual a G de C que es lo que yo lo que a mí me piden demostrar siempre a partir de estos teoremas es igual a C que es lo que a mí me piden es igual a C